Gracias, buenos días. Mi nombre es Pedro Velázquez. Hoy estoy asistiendo al conversatorio o curso de educación vial debido a que por orden de juez judicial, por orden de juez, vine a participar en este conversatorio. Mi opinión y mi experiencia es que muy capacitada la licenciada que nos impartió el conversatorio, muy profesional, muy didáctico. Personalmente agradezco que se me haya brindado esta oportunidad de recibirlo, ya que es muy educativo y considero que todas las personas que manejan deberían de recibir este curso, ya que lo hace reflexionar a uno mucho. Personalmente nunca había tenido un incidente de tránsito, sin embargo, a todos nos puede suceder y desde el momento de que nos montamos en un vehículo para conducirlo tenemos que ser muy responsables y precisamente esa es la labor de la licenciada, de instruirnos y de recordarnos constantemente la responsabilidad que tenemos a la hora de conducir. Muchísimas gracias al Departamento de Tránsito, de la Policía Nacional Civil y sobre todo a las personas que hoy nos acompañaron y nos impartieron este curso. Muchas gracias. 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 Gracias.